En lo profundo de Napo, se esconde una gran historia de un héroe cuyo nombre significa hombre sabio. Jumanti, gran cacique de guerra. Jumanti, gran cacique de guerra. Y religiosos impusieron a fuerza de bayoneta y de miedo su dios y su religión a los nativos de estas selvas. El consejo de sabios determinó a sus guerreros que el único camino era la expulsión de los españoles de sus tierras sagradas. De lo contrario, su cultura, su vida, desaparecería para siempre. Eso lo vieron gracias a la ayahuasca, planta de la selva. Es así como el guerrero Jumanti organiza a sus mejores hombres, a los curacas de las otras confederaciones de la Amazonía, y comprometió la ayuda de varios jefes de la serranía. Y con su lanza en mano, invita a los pueblos de la selva a expulsar a los invasores de sus tierras sagradas. Después del éxito de la primera arremetida, el pueblo, las comunidades de Ávila y Archidona, se reunieron con los yachas, Beto, Guami, Imbate, entre otros, para nombrar a Jumanti el gran cacique de la guerra. Para que condujera al ejército, que iban a pelear contra los españoles. Jumanti, con deseos de libertad, pide que la lucha se extienda por toda la región. Empiezan los cantos de lucha contra el invasor en todas partes. La brutalidad de los invasores no tenía límites. Miles de españoles llegaron desde Quito para hacer justicia. Desgraciadamente, fue traicionado por los dirigentes de la sierra, que les avisaron a los conquistadores de las intenciones del cacique Jumanti, y forzaron Baeza con tropas traídas de Quito, por lo que no pudo ejecutar lo que tenía planificado. Jumanti llegó a Baeza, comandando a sus guerreros, pero fue recibido por el fuego nutrido de los arcabuces. Y aunque luchó con valor junto a sus hombres, tuvo que emprender la retirada hacia la selva. Y es que solo el coraje, las buconas y las lanzas de chonta, no eran suficientes contra las armas de fuego del enemigo. La persecución fue tenaz contra el líder indígena, por parte de los soldados, que de día y de noche lo buscaban. En su retirada, Jumanti preparaba emboscadas y atacaba de sorpresa a sus enemigos, pero al final, fue capturado y enviado a Quito, donde fue juzgado por la real audiencia, que lo condenó a muerte. Murió ahorcado junto a Beto, Buami e Inbate. En el sitio donde actualmente se encuentra la Plaza de San Blas, Jumanti fue nombrado en el 2011 como héroe nacional por la Asamblea del Ecuador, conocido como el cacique de guerra más destacado de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.